Si pasamos a la segunda vuelta, obviamente, vamos a hacer acuerdos y además queremos gobernar con todos, pero no queremos participar de desórdenes ajenos, estamos muy ordenados, muy bien. Yo estoy casi emocionada porque cuando veo el nivel de trabajo, de ritmo, en septiembre habíamos fijado como objetivo que en diciembre estuvieran todas las plataformas y trabajaran todos los equipos y la verdad que a finales de diciembre nos hizo la conferencia porque, bueno, era la vida. Pero todo estuvo en los plazos acordados, definimos las candidaturas en diciembre, como yo le había comentado a usted muchas veces, en diciembre se va a saber, se van a empezar a saber quiénes son los candidatos y hoy los únicos candidatos somos nosotros porque los otros partidos tienen todavía que definir su candidato hasta que eso no ocurra, no podemos debatir con los otros partidos, sino su propuesta del partido y a partir de ahí empezar el debate con el resto de los partidos. ¿Usted sospecha que la presidenta irá por la reelección? La verdad es que no hacemos especulaciones porque todo el mundo especuló el año pasado con que los candidatos eran Cobos y Kirchner y mire, esos candidatos hoy no están. Así que lo mejor que hay que hacer es caminar con la propuesta y cuando definan los otros partidos sus candidaturas recién empezar a hablar de quién es el candidato del Frente para la Victoria, del Radicalismo y de otros partidos. Pero no hay mucho más en la foto, doctora, eh, a mí me parece que si al de Kirchnerismo está Cristina, después estaría Alfonsín, supongo, está usted, está Macri y Lualde y por ahí anda, y Pino. Sí, 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 incluso van a ser, o sea, incluso van a ser, o sea, incluso van a ser, o sea. Pero no hay impresión de que alguno de esos cinco o seis va a ser nuestro próximo presidente, presidente. Sí, 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 todo va a estar muy bien, además es un año muy bueno para que el pueblo decida dónde quiere vivir. Digo, mire lo que está ocurriendo y que hoy es tapa de todos los diarios, ¿no? Cuando nosotros venimos diciendo hace años que el narcotráfico y política son lo mismo en la Argentina. Sí. Estos 800 kilos de cocaína secuestrados hoy que vinculan a todo el poder político, el menemismo, el dualismo, y si se avanza más en la investigación a través de las vinculaciones con el sabrán y que se más bajo alcance, está demostrando de alguna manera que tenemos que optar, digo, los narcos, los cómics de los narcos no pueden combatir el narcotráfico, los que mienten no pueden decir la verdad, los que son autoritarios no pueden pensar en la república, digo, y estas decisiones profundas, y de identidad, digo, del pueblo argentino, si queremos vivir en la verdad o en la mentira, si queremos vivir en la justicia o en la impunidad, si queremos ser invadidos por el narcotráfico o queremos luchar, si queremos ciudadanía o queremos clientelismo, lo va a poder decidir el pueblo, y no todos los años decide el pueblo, pero cada cuatro años el pueblo decide muchas cosas, quién lo va a conducir, cómo lo va a conducir, a dónde quiere ir, y esto a mí me da una gran alegría, porque también es el año en que una democracia termina con el poder de las encuestas, de las influencias, de las especulaciones, para ir a la verdadera encuesta, que es su voto, y a nosotros con el voto popular la verdad es que nos fue muy bien, muy bien en el 2007, salimos segundo, tuvieron que hacer fraude, muy bien en el 2003 cuando recién empezábamos, cuando salimos cuarto, así que yo creo que si salimos segundos en el 2007 es posible que ahora estemos, y como nos gusta andar como le guisamos, salir de atrás, estamos contentos. Dile si es presidenta, ¿eh? Ajá. ¿Eh? Dile si en octubre sale votada presidenta, en menos de un año tiene que asumir, ¿qué pasa? Sí, estamos absolutamente preparados, tenemos nosotros, nosotros somos el único partido que está en los ministros trabajando hace dos años, el equipo económico de Alfonso Tragay está trabajando para el Ministerio de Economía y para el de Oro y Servicios Públicos hace dos años, Patricia Burles hace dos años, me acuerdo yo porque terminó la elección del 2007, y estábamos en diciembre y yo volví a Buenos Aires, ¿se acuerdan del tema de las valijas? Sí, claro. De Venezuela, y yo le dije a Patricia, bueno Patricia, armá el equipo porque vos vas a ser ministro de Seguridad, si en la próxima elección. Lo mismo Tonti Flores que en su momento se le dijo, no hay mejor que alguien que pasó la pobreza para poder sacar de la pobreza a los pobres, para entender la noción de ciudadanía, que es un ministro de Desarrollo Social y en marzo creo que presentamos otros equipos y otros ministros que no los quiero dar a conocer ahora hasta que no tengan todo el aval de todo el partido, pero bueno, estamos listos, nosotros estamos preparados para gobernar. Ya tiene gabinete por lo que me dijo, le faltaría el ministro de Interior, no sé a quién dijo. Sí, sí, le falta, pero tenemos gabinete, si tenemos gabinete y buen gabinete, con gente que tuvo gestión, muy preparada y que ya, como digo yo, está preparando los equipos, porque el problema es cuando los presidentes decitan los ministros 15 días antes de asumir, entonces los equipos se arman a tontas y a locas, acá ya se sabe quiénes son los responsables. ¿Le gusta trabajar con jefe de gabinete? Sí, 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 yo creo que además va a ser una gran oportunidad, una gran oportunidad de poder hacer jugar la constitución del 94, que el jefe de gabinete vaya teniendo más protagonismo, para que en el periodo final, si el jefe de gabinete, ya no el presidente, digo, que tenga el mayor protagonismo en los dos últimos años, de modo de reforzar, ustedes saben que el jefe de gabinete tiene que responder hasta el Parlamento, hay que cambiar, hay que ir de pregunta-respuesta, y no eso se informa en larguísimo, en conducente, y así podemos ir con sistemas parlamentarios, no de mayor protagonismo del Parlamento y también de los dos. ¿Ya sabe quién sería? ¿Eh? ¿Ya sabe quién sería el jefe de gabinete? No, es en el único que lo vamos a decir. No lo va a decir, pero ya lo tiene, digo, usted ya lo sabe. Sí, sí, sí. ¿Y cómo trabajaría? ¿Reuniones diarias con el gabinete? ¿Cómo sería el método? Sí, y además hay toda una estructuración que formulamos en el 2007 y la trabajamos, que es como trabaja Inglaterra, es decir, el gabinete, la palabra gabinete viene del término inglés, porque es el lugar en que se reunían, gabinete, ¿no? Ahora, no se reunían todos, el gabinete no lo componían a veces todos los ministros, ni necesariamente siempre los mismos ministros. Por ejemplo, si había guerra, el ministro de Relaciones Exteriores, el de guerra, el de Economía, y el primer ministro, pero no estaba el de, digamos, el de Salud. Sí. Entonces, nosotros armamos gabinetes económicos y sociales, gabinetes de seguridad institucionales, entonces es posible no solo la reunión total del gabinete, sino los gabinetes por áreas, ¿no? Con el presidente, sobre todo para fijar la política y para controlar el curso de la política, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para auditar de alguna manera y de manera diaria si las propuestas se llevan a cabo, ¿no?